¿Qué nos caracteriza a los seres humanos si no nuestras acciones? Tenemos una creatividad infinita que usamos para modificar el presente y así tener un mejor futuro. Somos únicos, somos inigualables, tenemos diferentes fines y usamos diferentes medios para llegar a ellos. Estas características que poseemos han sido suficientes para crear progresivamente la sociedad en la que vivimos y en la cual día a día seguimos superando los desafíos que nos enfrentamos. Este es el concepto de la acción humana y también lo es el de la función empresarial, ya que los empresarios son aquellos que actúan, que buscan y descubren servicios y productos de los cuales son recompensados por aquellos que le encuentran valor y utilidad para alcanzar sus fines. Este tipo de información que necesitan los empresarios posee una naturaleza subjetiva, privativa, dispersa y cambiante. Es el proceso empresarial el que descubre esta información y luego la plasma en señales, como los precios, que son relaciones históricas de intercambio en la cual se cierra un trato. Sin función empresarial, sin libres intercambios entre seres humanos, esta información no se puede crear ni transmitir. Habiendo entendido esto, podemos pasar a explicar el teorema de la imposibilidad del socialismo. Los socialistas, por creencias o suposiciones sobre la justicia social, el funcionamiento del mercado y últimamente la naturaleza de la acción humana y la función empresarial, proponen la existencia de un órgano director que organice y coordine la sociedad desde arriba, pensando que este, mediante la coacción, actuará de manera más efectiva. El socialismo es entonces definido como toda coacción o agresión sistemática o institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada era social, y que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en esa área. El socialismo no es más que un error intelectual, un mito que no se digna de desaparecer. Independientemente de que sea bueno o malo, es imposible, ya que el órgano director encargado de ejercer la coacción para coordinar la sociedad, no podrá hacerse con la información necesaria para dar un contenido coordinador. Y esto no solo ocurre en el socialismo soviético o puro, sino también en la socialdemocracia y el intervencionismo en general, ya que no son diferentes en esencia, sino en grado. Jesús Huerta de Soto explica la imposibilidad del socialismo en cuatro argumentos. Los primeros dos desde una perspectiva estática, y los últimos dos desde una perspectiva dinámica. Argumento 1. El volumen de datos e información que necesita el órgano director es tan grande que es imposible que este lo pueda gestionar y procesar. Argumento 2. La naturaleza de la información de mercado que necesita el órgano director no es de una naturaleza objetiva, unívoca y formalizable, sino subjetiva, dispersa en la mente de todos los individuos y además tácita, por lo cual no es articulable ni transferible. Argumento 3. La información se va creando y modificando en cada instante. No se puede transmitir la información que aún no se haya descubierto o creado por los actores, por lo cual la planificación es imposible. Argumento 4. El ejercicio de la coacción impide que el proceso empresarial descubra y cree la información necesaria para coordinar la sociedad. Esto es conocido como la imposibilidad del cálculo económico. Mises lo explica así. En donde falta el mercado no pueden formarse precios, y sin formación de precios no hay cálculo económico. La paradoja de la planificación radica en que, al imposibilitar el cálculo económico, impide planear. La llamada economía planificada puede ser todo menos economía, impide averiguar cuáles entre los múltiples medios son los más idóneos para alcanzar los deseados objetivos. Por más que las políticas socialistas estén bien intencionadas, o las personas que lo dirijan tengan una virtud heroica, el sistema no funciona y dificulta o imposibilita los procesos de coordinación social. Quizás la aplicación de los argumentos en un ejemplo particular pueda ayudar a que se entiendan mejor. Imaginemos que el gobierno decreta que la producción de leche ahora será socializada, ya que al ser un alimento esencial por sus propiedades, el Estado debe garantizar que todos puedan acceder a ella. Argumento 1. El volumen de la información necesaria para que el Estado pueda dirigir exitosamente la producción de leche es imposible de gestionar. Se debería analizar caso por caso a los millones de habitantes. Argumento 2. Esta información no es absoluta y unívoca. Los datos que necesita el Estado para dirigir la producción de leche se basan en criterios subjetivos, dispersos, tácitos no articulables, por lo que esta información es intransferible. Argumento 3. La demanda de la leche se va modificando y creando constantemente. Para poder planificar su producción se necesitaría información que todavía ni existe. Argumento 4. El Estado, que ahora tiene el monopolio de la leche, al bloquear su libre intercambio impide que se descubra la información necesaria para que la planificación de su producción sea posible. Se imposibilita el cálculo económico en esta área. Quizás esto le suele. Vea, vea, vea lo que hemos llegado. Cuatro horas a hacer cola para comprar cuatro kilos de leche. Es justo. No es justo. Y entonces, cuando llegamos, no hay leche. Se acaba la leche. Este es el gobierno que nos está poniendo en esto. ¿Sabes? El gobierno. Nunca en la vida se había visto una cosa como esta para comprar pan, para comprar harina pan, para comprar desodorante, para comprar champú. Y todavía tienes que comprar un solo porque no te venden más. Vas a comprar un remedio, una sola caja. ¡Conchale! Este señor que le ponga reparo y remedio. Mientras más se vieron el tipo de socialismo, más se vieron los problemas. Probablemente, el intento más puro de socialismo fue el llamado comunismo de guerra, que duró desde 1918 a 1921 en la Rusia soviética. Este modelo económico colectivizó todos los medios de producción y se abolieron el mercado y los precios. Lenin dice al respecto. El trabajo está mancomunado en Rusia a la manera comunista por cuanto, primero, está abolida la propiedad privada sobre los medios de producción, y segundo, porque el poder proletario del estado organiza en escala nacional la gran producción en tierras y empresas estatales, distribuye la mano de obra entre las diferentes ramas de la economía y entre las empresas distribuye entre los trabajadores inmensas cantidades de artículos de consumo pertenecientes al estado. ¿Qué ocurrió luego de esto? Una caída de la producción que no tiene precedentes históricos. Una crisis que se llevó 5 millones de vidas en la llamada gran hambruna de 1921. El fracaso del socialismo puro era tan grande que el propio Lenin decidió dar marcha atrás y volver a un sistema más capitalista llamado Nueva Política Económica o NEP, el cual trajo de vuelta la propiedad privada, los mercados y los burgueses. Esto fue problemático para él, ya que se ganó la oposición y enfrentamiento de camaradas como Trotsky, que se negaban a abandonar el sistema de socialismo puro. Esto nos hace reflexionar sobre lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, soberbia y sesgo dogmático que busca hacer un sistema y dirigirlo desde arriba como si uno fuera Dios. A la muerte de Lenin, la oposición de Trotsky no logró tomar el poder y terminó aislado y luego exiliado por Stalin en 1929, que continuó con la línea económica de Lenin. El socialismo no funciona y la socialdemocracia solo se mantiene estable en el tiempo en la medida que esté delimitada hasta un cierto punto. En otros términos, esta solo se mantiene porque parasita el capitalismo sin llegar a matarlo. Los argumentos son contundentes, el socialismo es imposible. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. Chau. 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 Chau.